Es difícil encontrar una persona como tú Que me regale momentos que llenen mi corazón No sabía dónde estabas pero ahora te encontré Sin dudarlo ni un instante te clavaste entre mi ser Le agradezco al destino por ponerte en mi camino Yo te canto esta canción con versos de un amor divino Ya no puedo ni dormir con solo verte Quiero que estés junto a mí y no perderte Eres todo lo que siempre había soñado Contigo ya las penas hoy he olvidado De tan solo imaginarte entre mis brazos Me entregaría por completo sin pensarlo Es lo que siento cuando tú estás a mi lado Atrapando el corazón Que hay flechado de emoción Dame la oportunidad Me muero por estar contigo No sabía dónde estabas pero ahora te encontré Sin dudarlo ni un instante te clavaste entre mi ser Le agradezco al destino por ponerte en mi camino Yo te canto esta canción con versos de un amor divino Ya no puedo ni dormir con solo verte Quiero que estés junto a mí y no perderte Eres todo lo que siempre había soñado Eres todo lo que siempre había soñado Contigo ya las penas hoy he olvidado De tan solo imaginarte entre mis brazos Me entregaría por completo sin pensarlo Es lo que siento cuando tú estás a mi lado